A decir verdad, solo hay una verdad absoluta Son poco lo que quieren saber, lo resto les asusta Hay tanta mentira camuflada de verdad Uno defiende una postura pensando que es la única realidad Te muestro el camino, tómalo si querés No busco nada en vos, nadie tiene nada de mi interés Convierto en versos, melodías, esa es mi ganancia El papel rezo cada mañana llenando de abundancia No creía en el perdón hasta que me tocó pedirlo Cuando toca por la piel ahí, si nos corregimos Por eso no olvido lo que fui ni lo que viví Sería de hipócrita no enseñar con lo que 21 años aprendí Soy el MC, maestro en ceremonias O se callan y escuchan a un esioso hasta su lengua los traiciona Hay quien menciona mi nombre con la peor intención Pensando que me daña a mí, pero daña la imagen del hip hop Al real hip hop, real amor El resto lo mira de afuera, no lo viven con pasión Esos que arman líos no dejan el puterío No comprenden que somos poco y todos conocidos Llegará el día en el que pasen ese desafío Entiendan que el arte lo hace uno mismo Oido todo lo que puedo sobre esta fase Hoy me exijo más claro si sé de lo que soy capaz Siempre en escrito dejo puntos suspensivos Con la idea de que expreso mucho más de lo que escribo Mis musas madrugan mientras me inspiran entre amargos Al igual que de noche compartiendo unos tragos largos Me encargo de lo que largo, descargos en el rap Especial dedicación a los que alguna vez supe guiar Planté mi bandera y ya no me engañen más Hoy me da el cuero para decir hermano soy real Hoy me da el cuero para decir hermano yo soy real Hoy me da el cuero para decir hermano yo soy real Rapsi, descargo número 3 Contala como quiera, así la ves Yeah Contala como mierda, así la ves De nada, así la ves No sé cuál, así la ves